¿Qué es el hospital de cirugía bucomaxilofacial? Es muy importante para la comunidad chivicoyana que el hospital cuente desde ahora con un servicio de cirugía bucomaxilofacial. Esto fue una idea de los mismos doctores, el doctor De Lamer y el doctor Pascucio, que vinieron a plantearnos que ellos querían formar un servicio con la anuencia del doctor Giacone de cirugía bucomaxilofacial. Por supuesto que ellos se han formado porque es una especialidad quirúrgica que requiere una formación importante, ellos la tienen y se comenzó a hacer, sin estar estrictamente formado en servicio, comenzaron a realizar cirugías, que ellos las van a saber, dar las explicaciones más claras. Pero ya llevan realizadas tres cirugías bucomaxilofaciales, algunos casos muy interesantes que han sido resueltos acá en Chivicoy. Como decía el señor Intendente, toda esta patología antes la gente tenía que trasladarse, a veces a lugares cercanos, otras veces más lejanos, con toda la incomodidad que eso resuelve. Y a su vez la importancia que tiene para nuestro hospital y para nuestra comunidad tener un servicio de esta magnitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!